La presentación de Fabiola de Piguera. Fabiola es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Guzmán y después hizo su doctorado en MIU, donde hizo su tesis sobre literatura de la conquista, para decirlo de algún modo, aunque no nos gusta, pero bueno, después de los libros poscoloniales igualitaron, ya no sabemos ni cómo llamar a eso, pero después se volvió acá a la Argentina en el 2004 y está un investigador, ahora investigadora adjunta del CONICET, en la sede del CONICET de la Universidad Nacional de Guzmán, tienen Guzmán, y viene trabajando desde hace ya unos años sobre la producción cultural y las relaciones entre cultura y política en Tucumán en campos muy variados, es decir, nunca ha hecho un recorrido en relación a todos los problemas como se suelen tratar los problemas de Tucumán, del azúcar, digamos, ¿no? Y involucra en Tucumán, también por fuera de Tucumán, estudia sobre el folclore, sobre la cultura popular y viene publicando desde hace un tiempo unos trabajos sobre cine también, que fue a partir de cómo nos conocimos, uno de ellos que se publicó aquí en una de las revistas del Instituto Gino Germani, que es el que está en el libro, ¿no? Entonces lo que va a presentar hoy es su investigación sobre Gerardo Vallejo, que tiene la particularidad de hacer una investigación, por un lado, sobre la producción cinematográfica de Vallejo, pero por otro lado también la investigación en la experiencia de Vallejo en Tucumán y su actividad televisiva, lo cual ella lo va a explicar su tono, pero digamos, es todo una complicación en sí mismo porque justamente esos materiales por ahora están perdidos, ¿no? o sea, todos, los testimonios que uno manda a ser el dios y los que uno tiene que hablar de la reconstrucción. Entonces, bueno, ella ha hecho un trabajo que ustedes lo han podido leer sobre los testimonios, que es la reconstrucción de los debates en forma a una serie de fuentes contextuales, ¿no? Bueno, esa es una presentación breve de Fabiola, y después, bueno, ya tendrán tiempo de... Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias por estar acá, por venir. Así les conversamos un poco. Quizás algunos han tenido oportunidad de leer el artículo este y después, en todo caso, me plantean preguntas y yo salto algunas cosas. Y el otro trabajo sobre el que me voy a centrar es uno que está... que va a ser publicado en Entrepasados, pero todavía no sé cuándo, porque me han dicho que este año, pero bueno, parece que está saliendo anual al final, no semestral, entonces está medio atrasado, que es un trabajo sobre la... en realidad sobre la lucha que se hace en Tucumán para la proyección del largometraje de Gallego, ¿no? Y este que está en... La revista en línea es un trabajo sobre la serie esta televisiva que les decía a Mariano. Una aclaración sobre la tesis... Sobre el pasaje de la tesis y a lo que hago ahora. Yo he hecho... he hecho 10 años de mi vida colonial. En realidad, lo que hice cuando estaba en Tucumán, yo trabajaba con Miñoro. Y es más bien un trabajo sobre historiografía, como un análisis comparado al siglo XIX, lo que era la forma de registrar, digamos, la memoria náhuatl, y lo que hacían los españoles y qué pasa con esa confluencia, cual es, digamos, un trabajo así contractivo. Y también con un background teórico que a mí me sirve y me ha servido bastante para lo que yo he hecho cuando he venido de Tucumán, porque mi exposición tiene mucho que ver, digamos, con toda la cuestión de la escolarización, que además eran los temas que emergían en los 60 y los 70, ¿verdad? Mediados después de Fanon. Bueno, esa perspectiva, digamos, se modifica, pero hay una cierta continuidad. Les quiero decir que no es, si bien el campo ha variado fuertemente, yo diría la forma, la mirada, los intereses en la lectura no han variado tanto, ¿no? Bueno, yo estaba viendo cómo me organizaba un poco para presentarles. Ustedes en todo caso me orientan después, así con preguntas o los baches, hay cosas que les interese, pero yo por ahí me salté. Les iba a comenzar justamente por describirme el ambiente cultural en el que se inserta Vallejo, ¿verdad? Él empezaba en la escuela de Virgen, en Santa Fe. Entonces vuelve y hace una... El primer trabajo que hace para esa escuela es Azúcar, en 1962. Y después hace Las Cosas Ciertas, en 1965, que es como su trabajo de tesis para regresar de esa escuela. También trabajaba con otro tucumano, de apellido Moris, que por ahí sí se puede ver la foto, lo van a ver porque también ganó en su momento un premio por la fotografía, ¿no? Ahora bien, él estaba comentando dos palabras con... ¿cómo era tu nombre? Mercedes. Con Mercedes, que había llegado antes de la... Porque ella estaba trabajando interesada en las ligas agrarias del Noreste, ¿no? Justamente Vallejo lo conoce a Marianos Reales tomando el tren de segunda clase que va de Santa Fe a Tucumán. Entonces que iban justamente los trabajadores golondrinas. Entonces ese... porque ellos hacían la caña en Tucumán, la manzana, ¿verdad? La uva en el sur, en Cuyo. Después hacían el algodón en el litoral. O sea que son los mismos los que viajaban, por supuesto, los vagones de segunda clase. Entonces ahí Gerardo Vallejo, que estaba realmente interesado en el contacto con estos sectores sociales, se hace amigo, ¿no? Y comienza a ir a visitar la familia de ellos. Y entonces así comienza a hacer esos proyectos cinematográficos. Esta parte la paso rápido porque es la más conocida, la que más se sabe. Hace ese corto que yo, a donde sé, no registro. Se sabe que lo hizo, que duraba 10 minutos. Él incluso cuenta un poco en su libro cómo era, cómo eran las tomas, ¿no? Que contrastaba las imágenes del trapiche moliendo el azúcar, con la idea, digamos, de cómo también se molía el cuerpo, ¿no? De los zafreros. Y después hace las cosas ciertas. Que es un corto también, pero bueno, ya más largo. Creo que tiene 30 minutos, una cosa así. Por el que ya se comienza a hacer conocido. Y es el motivo por el cual él se contacta con Solana y Getino. Que estaban haciendo la obra de los hornos. Van a Tucumán y lo van a buscar a él. Porque ellos pasaban en su ciclo de cine, ese corto, y dice, como tenían una encuesta, ellos dicen que la gente siempre ponía que la que preferían eran las cosas ciertas. Entonces, ellos van a buscarlo a Vallejo. Lástima que hasta donde yo sé, esas encuestas no están. No sé que la haya... Todavía la tenga Solana. Yo todavía con él no he podido hablar con Getino. Sí, pero él tampoco sabe dónde están, se hicieron las famosas encuestas. La gente ponía la opinión, ¿no? Entonces, hablan con Vallejo. Vallejo lo invita a comer a la casa. Y ahí, conversando, le preguntan cuál era su próximo proyecto. Y él le dice que este era el agometraje. Y después dice que ya no sabía, no había pensado en nada, pero que le tenía que contestar algo al reporteño en esto. Entonces, le dice que estaba haciendo este agometraje. Y bueno, así surge la película. Solana y Getino comienzan a él. Lo acompañan al norte. Después bajan. A su Vegetino comienza a acompañarlo a Vallejo. Y luego de ahí va a ser su largometraje también el familiar, en el 72. Basada en la leyenda del norte, ¿verdad? Del perro. Que, bueno, puede ser un viborón, puede ser un perro que supuestamente ataca, tiene que... muere un obrero por año, ¿verdad? Para que la cosecha pueda... O bien se cae y muere las caderas, ¿verdad? Para que la cosecha sea fructífera. Estaba también relacionada con la riqueza, ¿verdad? De los dueños de un ingenio. Entonces, lo que ocurre es que comienza la filmación del camino, este... Yendo a Vallejo a convivir con las familias reales. El padre, el Ramón Gerardo, el viejo. Esta es la imagen de que es el póster de la película. Que queda un póster en el diario La Gaceta. Yo no... Alguien más tendrá por ahí guardado. Pero yo solamente lo he visto ahí, en el archivo de La Gaceta. Era un póster rojo, así. Entonces, él comienza a ir a la casa de los reales. Convive con ellos. Y tenía la cámara de mano, ¿verdad? Con la cual él filmaba las escenas familiares. No entraba mucho en la intimidad de la familia. Pero yo no me meto en el análisis de la película. Que tiene un muy buen trabajo, Mariano. Sino que yo más bien analizo lo que es el contexto. Voy a comenzar un poquito por esta película. Y después por los testimonios. Que en realidad hay un momento en el que se superponen un poco. Lo que pasaba en Tucumán en el 66, también creo que el 10 de junio, es que se inaugura el canal de televisión. Que dependía de la universidad. Ahora, se inaugura ya el interventor de Honganía. Pero el proyecto se venía gestando desde más atrás. O sea, que era un proyecto, digamos, gestado en tiempos de democracia. Y casi no había nadie para manejarlo el canal. El que lo maneja el primer camarógrafo. Y que estaba a cargo del informativo del telediario. Era Vallejo. Entonces es una figura muy este. Que está dentro de Canal 10. Y por ese lado, tiene vínculo con la Universidad Nacional de Tucumán. Además, él era docente en el gimnasio universitario. En Tucumán tiene cinco escuelas que dependen de la universidad. Que son muy buenas, digamos. Él, entonces, enseñaba cine también en el gimnasio. O sea, que tenía ese vínculo con esa institución. Además, el canal tenía... Comienza, digamos, a ser el que... No tenía una finalidad comercial. Sino que se lee cuando se lo inaugura. Que tenía una finalidad de formación y de información. Y en un último plano está el entretenimiento. Bueno, en ese momento las funciones eran primero como de prueba. A veces se pasaba un nanometraje nacional. La misa y series norteamericanas también había. Ese es más o menos el formato que... Por ahí tengo una foto que no sé si la encontraréis. Se le da bien con lo que era la programación, ¿no? De Canal 10 en ese momento. Bueno, eso es más o menos al 66. A fines de ese año se estaba organizando, cuando se produce el golpe de Honganía, las fiestas por el 66 Centenario en Tucumán, ¿verdad? El 9 de julio. Entonces, todos los diarios... Es increíble porque, aparte, peleaban por ver... Había dos grupos de teatro muy importantes. El grupo del teatro de la provincia y el del universitario, ¿no? Y se peleaban literalmente. O sea, tenían que... Había peleas con denuncias judiciales por ver quién iba a dar la sesión de gala del 9 de julio. Entonces, pelea que uno hoy no se imagina, ¿verdad? O sea, había una cuestión muy fuerte de legitimidad y de orgullo. Claro. Pensamos en Tucumán prácticamente sin televisión hasta ese momento, ¿no? O sea, que casi todo pasaba por lo que eran actividades, digamos, muy poderosos diarios y también lo que era el teatro, lo que era el Peña y el Cardón, digamos, los otros escenarios de producción cultural, ¿no? Musical, por supuesto. Tampoco había equipos de alto parlante, así que eran relaciones mucho más directas entre artistas y público. Bueno, lo que ocurre es que cuando se hace esta feria del CX Centenario, dice una de... no sé si encuentro por ahí la imagen, pero dice que había 23.500 personas en la feria. Y la provincia por ese momento tiene... A ver si es que la encuentro. Este... Tiene alrededor... O sea, la provincia está cerca de un millón de habitantes. O sea, ahí está. A ver si es que se ve. Está medio feita la foto, pero por ahí el título lo pueden ver. Les digo porque es un poco sorprendente, o sea, si ustedes ven en términos de número, o sea, la gente que visita la feria que tenía red de teatro, exposiciones, digamos, una serie de cosas, ¿no? En la muestra de cultura. Entonces, para que tengan una idea un poco de cómo era la actividad cultural de Tucumán de ese momento. Bueno, lo que ocurre entonces es que el... Ah, les quería mencionar antes de los antecedentes de la obra de Vallejo, digamos, en cuanto a la temática. Hay una película que es del 52, que es Mansedumbre. Que es una, como la primera película que se hace en Tucumán, que es sobre temas de, digamos, de la Zahra, ¿no? De los problemas... A ver si es que lo encuentro. No. De lo... Bueno, si me encuentro, pero me parece que... Bueno, era la imagen de la... Ah, está, 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 está. Ah, está, perdón. Es una, eh... Bueno, es el aviso del año 52 de la película, que es la primera que se hace con producción tucumana, porque lo que había era un laboratorio cine fotográfico, y se hace esta, sobre temas, digamos, del drama, de la vida del zafrero, ¿no? Apenas se puede ver, así está la foto, pero el diario es muy, muy antiguo, ¿no? Eh... Dice, una escena de la película más seducra rodada por las productoras locales... Eh... Ah, bueno, acá se salió aquí. Bueno, ahí está el programa de televisión. Parece que se pasa solo. Bueno, hay unos programas de deporte, bonanza, la santa misa, este, la casa, que es una película tucumana, un documental que se había hecho sobre la casa histórica, y se pasaban filmes argentinos. ¿Cómo se lo paró? ¿Cómo se lo paró? Con pausa. Sí, sí, yo... ¿Pero qué es de bonita? 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 Bueno, ahí nos habíamos puesto otro recorte que es que se lee en Tucumán, porque en la página dominical, después de la página literaria, salió un recuadro, por lo menos todo el año 66, salió un recuadro de relevamiento que hacía la Gaceta sobre lo que se leía en Tucumán, que hacían en todas las bibliotecas y librerías. Y salía Cortázar, salía Sábato, Marechal, algunas obras de ensayo... Por ejemplo, tengo un aviso por ahí de la librería Norte Libros, que aparte de mudarse, después de un local más grande, habría sábado y domingo. Así como datos, digamos, para que... Claro, piensen ustedes que Tucumán, la universidad es grande, tiene mucha población también de las otras provincias, ¿no? Bueno. Ahora bien, las otras películas aparte de Juppanki, bueno, por supuesto, de Macedumbre, la obra de Juppanki, digamos, tanto lo que él produce a nivel de samba...